Para este artista popular, cualquier pared es una galería. Él cree que su arte embellece la ciudad, aunque algunos piensan que la ensucia. Gloria Leiva entrevistó al rey del graffiti. Una cancha de basquete para realizarle la entrevista a Nelly, un joven panameño que se dedica al graffiti. En los últimos meses, 10 jóvenes panameños o writers, como se les conoce a estas personas que realizan este tipo de actividad, hicieron un festival donde plasmaron sus ideas en las paredes. Una cultura considerada por algunos como vandalismo, pero para estos artistas, esto es sencillamente arte. El graffiti es una manera de expresarse, un arte urbano. Donde tú puedes ser más libre, puedes rayar lo que te dé la gana, después que no sea vandalismo. En verdad es difícil decirle, hey, esto es así, míralo a este punto de vista, porque cada uno tiene la forma de juzgarlo. De repente no entienden lo que dice ahí y no le gusta. La cultura del aerosol, como algunos lo llaman, es un movimiento que inició en los años 60, en las calles de Nueva York, cuando un joven decidió escribir su firma por toda la ciudad de Manhattan, y así más jóvenes siguieron sus pasos, logrando un nuevo tipo de arte. Nelly es uno de los pioneros del graffiti en Panamá. Él inició hace 10 años decorando los muros de la ciudad como un pasatiempo. Sin embargo, empezó a tomar en serio esta actividad cuando viajó a Alemania hace unos 5 años. Empecé, empieza por ahí, pintando en su casa, haciendo de repente cualquier diseño. De repente yo había visto esto ya en revistas, en internet, en otros países, y me parecía algo bastante interesante, que de repente tú tienes un diseño y lo tiras a la pared. Actualmente el graffiti se ha convertido para él, además de un pasatiempo, una forma de trabajo, pues en más de una ocasión compañías de renombre lo han contratado para que pinten las paredes el logo que identifique a la empresa. Aunque es publicista de profesión y tiene una familia casi formada, Nelly dice que su pasión por el graffiti es relajante y significativo, pues para él como para los demás, en cada una de las piezas se refleja algo de sí. Claro, eso es como si uno de repente fuera una doble personalidad, ¿no? Tú eres de repente en un día, estás tranquilo, tu trabajo, tu familia, todo esto, y cuando estás de repente en la pared eres otra persona. Te olvidan muchos problemas, te relajas bastante. Si bien es cierto que el graffiti en Panamá es ilegal, algunos califican este movimiento como una forma de alejar a los jóvenes de los malos hábitos, asimismo como una muestra del talento que existe en el país. Claro que nos encanta y todas las personas que han venido de afuera normalmente traemos invitados, le llama la atención porque es una manera de, aparte de que sea, es expresión artística, y es talento nacional también pues pienso que es un movimiento pictórico bonito en favor de la juventud. No cabe duda de que el graffiti es una cultura totalmente urbana y diferente, y aunque sea considerado ilícito por las autoridades, es una manera de que los jóvenes artistas expresen su pensar y sentimiento. Gloria Leiva, 5 estelar.